Bueno pues este video es muy rápido porque es un montón de tareas, pero bueno. Y solo quería disculparme de que no he hecho videos. Y el último lo hice porque lo tenía que hacer, lo tenía que hacer, hacía fuerzas. Y perdónenme que no he hecho nada, y gracias a mis nuevos suscriptores ya tengo más de 200, que es increíble yo creo. Porque ni siquiera no hago publicidad, bueno me hice publicidad como en un video, pero ya no es inglés. Así que nada. Y si tienen colaboraciones o algo nomás contáctenme, y ahí me suelto algún tiempo. Me... no sé, me pongo en contacto y a ver qué pedo hago para hacer el video. Y pues ya, saludos a todos. Y los que cumplen años en octubre, felicidades. Que yo sé, se me pasó, se me pasó el cumpleaños del Willy. Me siento bien mal. Pero sí, casi siempre felicito un día después, a veces el día, el día, los 20 años, un día antes. Porque de seguro se me va a olvidar o se me va a pasar de tantas cosas que tengo que hacer. Y la escuela va bien. Y solo hay una materia que yo... Agonizo en esa materia, pero... Y yo, ah... Soy... Soy... Adicta a esto. Ah, la canción. Soy adicta a esto. Y esta es mi última bolsa. Así que si alguien me quiere regalar algo, mandame esto. Y un cepillo de dientes. Me falta un cepillo de dientes. Y si quieren mi dirección, nada más contactenme y les doy mi dirección y me mandan algo bonito. Pero bueno.